Porque vamos a compartir con todos ustedes una investigación o más que nada una reflexión en voz alta a la que nosotros hemos titulado el efecto puente. Para entender perfectamente lo que es el efecto puente, primero tengo que explicarles lo que es la tasa de reproducción del virus o lo que es lo mismo, el número de personas sanas a las que infecta un positivo por COVID-19. Lo van a entender perfectamente con nuestro dibujo de las cánicas. Vamos a suponer que una cánica es una persona y que cada persona infecta a dos y así a otras dos y a otras dos. Y a otras dos. En apenas tres saltos tendremos 15 infectados. En cuatro saltos tendremos ya 31 infectados. Una vez lo que sabemos ya lo que es la tasa de reproducción del virus, vamos a ver, como decía Miriam, lo que ha ocurrido en los últimos puentes. Nos vamos al puente de julio. Entramos con 2.067 casos en un día, salimos con más de 4.000. La tasa de incidencia, 40 por cada 100.000, salimos con 80 cada 100.000, duplicado. Y la tasa de reproducción del virus se mantenía estable y, de hecho, baja. Vamos al siguiente puente que hemos vivido todos, el puente del 15 de agosto, 5.000 casos en un día, salimos del puente con 10.000. Atentos a la tasa de incidencia cada 100.000, de 109 pasamos a 189 y la tasa de reproducción del virus incluso estaba más baja. Nos vamos al siguiente puente que afirmaba Miriam, el puente del Pilar. Fíjense en la tasa de incidencia por cada 100.000, 264, 411 y la tasa de reproducción del virus seguía 1.07, 1.010. Vamos, por tanto, a pensar qué puede ocurrir en el puente de la Constitución donde hemos puesto esta gran interrogante. El titular es que cada vez que entramos en un puente salimos con los datos totalmente duplicados, mientras que la tasa de reproducción del virus no cambia mucho. ¿Qué es lo que cambia, por tanto? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la clave? En la movilidad de los ciudadanos. En cada puente aumenta notablemente, incluso exponencialmente, la movilidad de los ciudadanos. Luego, por tanto, ¿qué tenemos que hacer para entrar y salir de este puente con datos muy parecidos e incluso más bajos? La respuesta la tenemos todos en nuestra mano.